No me gusta Bien, que producción Gracias, gracias No me lo metes, pero no fue mi idea No me dejaron ver Pero no te moviste Si, me emborraché ¿Con qué tomabas agua? ¿Cuál es tu bebida favorita además del agua? Mi bebida favorita La malta No me imaginaba esa repartida ¿Y tu comida favorita? Mi comida favorita Pues... Tengo... Tengo tres La lasaña El mofongo El mofongo es como que... Ustedes tienen que saber que el mofongo es feo Si no, pues no me pueden hablar mal El mofongo con camarones y ensaladita por el lado Si van a PR Nos pueden invitar a un sitio que es como una guaguita Se van a morir Yo nunca la probé ¿Tú no? No El mofongo No... No me mates La tercera La tercera es una comida típica que se llama gazpacho ¿Gazpacho? Arroz blanco con tocino adentro Ajá Y... Una ensalada de... De... Cándules No se sabe que es cándules No Como... ¿Frijoles? Los frijoles verdes estos Ok Pero frio En ensalada Con cebolla, bacalao Y aguacate Y... Unos cosas mas Y lo mezclan Y con arroz Te gusta la comida fuerte Gracias Bolívar No te dice nada No like Y... 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 O un Puerto Rico O algún Puerto Rico No Jajajaja Vamos a ver Esto es bien alto Yo aprendí con Youtube No es que he sido un maestro Pero vamos a ver Aquí va Esto se llama Enchurado Es una canción cita anterior que había soltado Antes de esta Ahí voy Ya que no es lo mismo decirte De frente a lo que quiero pedirte No, no, no No me voy a llamar a interpretar Pero no te paro de desear Yo no sé ni cuándo fue Pero lo único que sé Me tienes enchulado Enchulado, enchulado Y no aguanto un poco más Acércate un poco más Me tienes enchulado Enchulado, enchulado de ti Quédate un rato más Más enloquecidad Por ahí Me encantó